Hola Sagitario, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien en el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Sagitario, vamos a empezar con tu lectura, pero mira, hoy la voy a empezar con este oráculo, donde vamos a ver primeramente, antes de empezar con tu lectura, vamos a ver primeramente, este oráculo es el oráculo de las siete energías y vamos a ver qué mensaje necesitas escuchar hoy. ¿De acuerdo, Scorpio? Perdona, Sagitario, es que acabo de terminar de hacer la lectura para Scorpio y todavía me queda de subconsciente la información. Perdona, perdona, Sagitario. Bueno, Sagitario, aquí tenemos sanar el corazón. Mira, cuando estás herido emocionalmente necesitas tiempo para reorganizarte y encontrar tu centro. es posible que hayas pasado por una ruptura o una traición recientemente o que hayas perdido a alguien cercano o una afiliación a la que te dabas como mucho poder, ¿no? Quizás estás viendo a alguien pasar por un momento difícil y te sientes mal por no poder ayudarle. Quizás aún no hayas superado una discusión. El origen de tu angustia no importa, Sagitario. Necesitas sanar profundamente. Esto siempre ocurre a su debido tiempo y no puede forzarse. El camino a la sanación del corazón se basa en la reciprocidad, el flujo de dar y recibir. En ocasiones el sufrimiento aparece porque nos volvemos dependientes de otra persona y a su vez deseamos manipular o controlar un resultado. Tanto las heridas como la sanación normalmente comienzan en nuestro interior y no como consecuencia de las condiciones externas en nuestra vida. Sagitario, a menudo pensamos que los únicos que pueden herirnos son otros, pero somos nosotros los que más daño nos hacemos al pensar y actuar saboteándonos. Es importante que tomes medidas para sanarte y estar dispuesto a soltar el dolor del pasado que puede ser tentador de revisitar. Es el momento de responsabilizarte de la parte que te toca en este viaje sanador. Busca maneras de ayudarte a ti mismo y a los demás. ¿Estás dispuesto a subsanar los daños causados si es necesario o aceptar a alguien tal y como es sin intentar influir en su proceso de crecimiento? Ahora mismo sanar tu corazón en todos sus aspectos es tu prioridad en este momento. No importa nada más y como resultado solo obtendrás belleza y generosidad. ¡Qué potente, qué potente, qué potente, qué potente este mensaje sagitario, qué potente! Siguiente, expuesto y revelado. Cuando tú experimentas vergüenza, no solamente crees que has hecho algo mal, sino que sientes que eres tú el que está mal, defectuoso, básicamente. Debes saber que la vida te ama y que el universo no crea basura, solo magia. Sin embargo, muchas interacciones sociales, especialmente online, las redes, están impregnadas de maneras de expresar dolor, distorsionadas y poco saludables, que a menudo se exteriorizan humillando a los otros. He aquí la manera de salir de esto. Debes ver la vergüenza como el grito de ayuda desgarrador que es. Piensa en si tú te sentirías furioso con el mundo exterior por problemas sin resolver que coinciden con tus heridas internas. Si alguien te está humillando, quizás les has provocado. ¿Cuál miserables deben de sentirse para malgastar su energía en tanta toxicidad? Debes ver la vergüenza como una oportunidad de crecimiento, evolución, sanación y libertad. Y cuando tengas esto en cuenta, puedes soltar tu apego al control, admite que esta emoción no es algo sobre lo que tengas poder y ríndete ante el poder superior. Mira, hay algo sagrado en la vulnerabilidad que aparece al admitir que no puedes hacer esto solo. Cuando tú te entregas de esta manera, ganas una nueva y hermosa perspectiva. Y entonces, la vergüenza ya sanada tiene el poder infinito de la divinidad para liberarte. Bueno, pues, espero que tomes nota, sagitario, de estos dos potentes mensajes y que te ayuden en tu liberación. Y ahora sí, sagitario, vamos con tu lectura. Vamos a ver acontecimientos más próximos. Bueno, pues, aquí parece ser que por ahí tenemos el amor circulando alrededor nuestro. También el dinero y también los miedos y las dudas. Hay varias energías aquí que están como muy esfervescentes, como que están muy latentes dentro de ti, sagitario. Así que vamos a ver. ¿Qué tienes miedo, sagitario? ¿De volverte a enamorar o de que te hagan daño o de que te lastimen? Nadie te puede lastimar mientras que tú no lo permitas. A veces, las acciones de los demás no las tomamos como algo personal. Y de ahí vienen las aflicciones y vienen esos sentimientos que empezamos a tener. Pues, me ha decepcionado, me ha desengañado, el dolor, la angustia. No, 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 no. No te tomes las acciones de los demás como algo personal. Aquí hay miedos, aquí hay dudas o aquí hay cosas que están sin aclarar, están sin resolver. Puede que, a ver, ¿cómo te diría yo? Que haya quedado algo sin aclarar con alguna persona, algo sin resolver o una conversación o algo ha quedado aquí que se necesita resolver. Tú vas a hacer realidad muchos sueños. Uno de los sueños que puedes hacer realidad es del amor, ¿no? De tener el amor de tu vida y también del dinero. Vas a hacer realidad el que la energía del dinero se manifieste en tu vida y empiece a entrar dinero, dinero, dinero. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se va a ir desarrollando tu lectura. Vamos a ir viendo. Pues mira, si vais desarrollando, no te lo cuento. Aquí tienes dos arcanos mayores importantísimos, como es la energía que te va a estar llegando, esa energía extra del universo, de la matriz divina, esa energía que es espectacular y no te va a faltar. Ese coraje, esa fuerza para, si te llegan desafíos, pues salir adelante de esos desafíos. Y si tienes metas y objetivos, tener esa fuerza para concretar y llegar al final del camino. Dinero, una reina de oros que nos está diciendo que viene la opulencia a tu vida, que vas a vivir rodeado, rodeada de la energía, de la prosperidad y la energía del dinero y que vas a poder hacer muchas cosas porque vas a tener esa libertad financiera que tanto buscas, que tanto persigues y que tanto deseas, que se va a hacer realidad. Porque aquí esta carta, este 9 de copa, nos está diciendo que a ver lo que piensas, a ver lo que sueñas porque lo vas a ver hecho realidad. Por lo tanto, aquí rodeado de lujo, rodeado de cosas que hace mucho tiempo tú habías querido tener y soñabas con ello y ahora es una realidad que vas a experimentar y que vas a vivir. Con este arcano también es el éxito, el carro. El carro nos está diciendo que viene todo hacia tu vida, que ya está en camino, que estás en proceso de empezar a fluir, empezar a todo a girar y a recibir todas las bendiciones que el universo tiene para ti. Hay un cambio importante de trabajo, hay viajes. Puede que esos viajes los tengas que hacer por motivos laborales, por motivos de trabajo. Otros pueden ser viajes vacacionales, culturales, que tú decidas hacer. Una nueva relación se aproxima a tu vida y no viene a pasito lento como este caracol, sino todo lo contrario, viene con toda rapidez. Esta carta también te está diciendo que tú vas a tomar el control de tu vida, vas a coger las riendas de tu vida y que ahora mismo estás en el camino apropiado para conseguir cientos, miles de bendiciones. Reina de copas, espadas. Bueno, el caballero de espadas, importantísimo. Aquí no te escapas. Tú vas a conocer una persona que viene a por ti, que está pensando en ti noche y día y que quiere todo contigo. Sí o sí viene a buscarte, viene a por ti, que lo tengas claro. Es una persona posiblemente sea de signo Géminis o signo Libra, signo de aire. Y una reina de copas que vas a estar locamente enamorado, locamente enamorada. Porque además esta persona es como que te va a mantener esa llama del amor muy viva, como que no va a haber rutina, como que no va a haber monotonía. Esta persona es como muy activa, como de no parar y como de hacer muchas cosas. Y si tienes pensamientos de derrota, pensamientos de miedo, como esta carta que nos ha salido, que tengas miedo de iniciar una nueva relación, por miedo a sufrir, entonces mira, no salgas a la calle. Porque te puede entrar miedo que te puede atropellar un coche. Así de simple. Vive. Vive el momento presente y vive como si hoy fuera el último día de tu vida. Disfruta. La vida es una danza. Y debes de saber valorar y aprovechar cada momento y cada instante de tu vida. Aparca esos miedos, déjalos a un lado y empieza a disfrutar de lo que es en sí la vida. El estar vivo, el levantarte todos los días con tus facultades y poder caminar. Ya es algo muy grande para celebrar. Y para agradecer también, claro está. Por lo tanto, deja a un lado los miedos. Y ábrete a una nueva oportunidad de amor, porque si alguien viene a brindarte amor, no lo rechaces. Es algo que te está enviando el universo. Dure dos, dure tres, dure cuatro, dure toda la vida o no dure nada. Da igual. El universo te está ofreciendo amor. Acéptalo. Todo lo que te vengan a entregar, cualquier presente que te vengan a dar, nunca rechaces nada. No rechaces un cumplido, no rechaces un regalo, no rechaces un obsequio. Alguien que te vaya a dar algo. Ah, no, 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 muchas gracias. No. Acéptalo. Acepta todo lo que te vengan a ofrecer. Bueno, Sagitaria, esta es tu lectura. Espero que te haya podido aclarar algunas dudas. Déjamelo en los comentarios. Déjamelo en los comentarios. ¿Qué te ha parecido esta lectura? ¿Cómo te has sentido? No te olvides suscribirte, porque con eso tú me ayudas a seguir creando contenido todos los días. Nos vemos en tu próxima lectura si tú lo crees conveniente. Mi querido Sagitario, te envío un fuerte abrazo.